Nuestros ríos y montañas entiendan que no se venden el futuro de mis hijos no los puedo regalar. Nuestros ríos y montañas entiendan que no se vende el futuro de los hijos no se puede regalar. Entiéndanlo, entiéndanlo. Nuestros ríos no se venden. Entiéndanlo, entiéndanlo. Las montañas no se venden. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, 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 mi soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Si tú quieres minería, sácalo de Canadá, pues mis cerros y montañas no se deben regalar. Regalar, 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 Guatemala no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo. Besoamérica no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo. El continente no se vende. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, 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 la soberanía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo. El Osumacita no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo. El Río Lempa no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Amazonía no se vende Entiéndanlo, entiéndanlo, la red lar no se vende